Bueno, buenos días a todos. Bienvenidas a esta quinta jornada de Ciudad de Sustentabilidad. Doy las gracias al señor decano y muy contento por la noticia de que están aprobados los nuevos estándares de acreditación. Algo que ya se venía hablando, se han distribuyendo los documentos, ya oficialmente han sido aprobados. Con lo cual nos deja muy tranquilos porque estamos trabajando en las mismas líneas, los mismos lineamientos que establecen los estándares de acreditación, como lo dijo el señor decano. Y estas jornadas son el colofón del proceso de enseñanza-aprendizaje que año a año vamos desarrollando y son también el espacio en donde podemos medir el estado de avance, el estado de creación del conocimiento, de adecuación del conocimiento, de creación del reconocimiento en el desarrollo de nuestra carrera. Así que eso nos deja muy tranquilos y nos permite, digamos, continuar en esta línea de trabajo. Buscando una continua coherencia entre la arquitectura del proyecto formulado en el seno de la fábrica de tecnologías y desaplicadas y la arquitectura de gestión en donde vuelvo a reiterar, estas jornadas son el colofón más importante. Así que bueno, estamos con tiempo, estaba prevista que la disertación del arquitecto Jaime fuera a las 9.30 horas y en función de respetar la posibilidad de que puedan invitar más participantes. Estaramos hasta las 9.30 horas o podemos comenzar porque tengo que hacer la presentación y de esta manera puntualmente comenzaría su conferencia a las 9.30 horas. No, no hay problema. Bueno, esto nos daría un pequeño margen para que vos puedas comenzar puntualmente en estas 5.30 horas de su presentabilidad. Voy a comenzar con tu presentación, así vamos ganando tiempo. Ok. Y no te gasto tiempo de tu presentación y vamos cumpliendo, que es muchas veces muy difícil cumplir con los horarios establecidos y uno comienza a atrasarse con el desarrollo de las jornadas o de cualquier herencia. Bueno, doy las bienvenidas a estas 5.00 horas de Ciudad de Sustentabilidad, Equidad Social y Ambiental. Este objetivo de la quinta jornada es repensar el desarrollo urbano con criterio de sustentabilidad, equidad social y ambiental. Como objetivos complementarios se propone verificar críticamente los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en los niveles avanzados de la carrera de arquitectura, Cotejar los resultados de los métodos lineales tradicionales de planificación y concepción de ciudades frente a la nueva realidad social y ambiental. Ponderar la inclusión social y la biodiversidad como componentes claves para la sustentabilidad urbana. Enriquecer la matriz epistemológica de la carrera de arquitectura. Orientar sobre las líneas prioritarias de investigación y extensión. Exponer los avances proyectuales de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Catamarca, cuyo inicio formal fue en el año 2018. Estamos transitando ya el sexto año. Generar ámbitos colectivos y creativos de debate y reflexión. La primera conferencia, la primera conferencia de las jornadas, las realiza el arquitecto Jaime Eduardo Duque, de la Pacifica Universidad Cabriana de Bogotá, Colombia, con su conferencia sobre algunos temas esenciales en la formación del arquitecto. En su disertación abordará sintéticamente su conferencia bajo estos conceptos. Nos dice Jaime Duque, creo definitivamente que la arquitectura es capaz de sanar, de saturar las heridas y volver a crear un hermoso y maravilloso mundo. En este contexto, esta conversación pretende abrir una puerta alrededor de la recuperación de los principios esenciales fundamentales de la singularidad de la arquitectura que deberían requerir un proyecto de arquitectura. Principios que, en la medida que va transfusiendo el proceso de formación académica, van diluyéndose, van desapareciendo, dejando el proyecto de arquitectura convertido en un objeto artificial alejado de su entorno y su contexto. Es necesario retomar los principios esenciales para sembrar de nuevo para luego cosechar. Esto alude al término semis, que significa también semilla, simiente, y también sembrar, que es lo que los profesores que formamos hacemos todos los días. De ahí la gran importancia de un proyecto enunciado con clara orientación e intención. El paisaje como tema medular, ante todo, y la mirada íntima, relación hombre y natural. El arquitecto Jaime Eduardo Duque Robledo es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es docente e investigador. Especialista en literatura, con énfasis en la producción de textos e hipertextos por la Universidad Pontificia Bolivariana. Es magistra en educación superior, con énfasis en docencia universitaria por la Universidad de Arturo Pratt, del Estado de Chile. Es profesor de las Facultades de Arquitectura y Diseño en el área del taller de proyectos de arquitectura, dibujo y teoría de historia de arquitectura y el diseño de las universidades. En la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, en la Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Antioquia, Universidad Eafit, entre otras. Es socio fundador de la firma de arquitectura y diseño de más de arquitectos asociados, firma especializada en la conceptualización, diseño y desarrollo de proyectos de arquitectura. Ha publicado numerosos textos y ensayos de carácter académico, asociados a la formación disciplinar del arquitecto en el ciclo básico o fundamentación. Entre ellos, la caja de cartón, reflexiones sobre el espacio, arquitectura de papel, reflexiones sobre la arquitectura imaginada, narrada a través del dibujo, el dibujo como diagrama, una representación sintética del pensamiento. En lugar, una idea, un proyecto, reflexiones sobre el origen de las ideas y los conceptos. La idea básica, como género existe el proyecto arquitectónico, las pieles del espacio, las membranas del espacio, como de positivos mecanismos activos del espacio, el dibujo como investigación prelectual, la metamorfosis del diseño a través del dibujo, el lenguaje de la arquitectura y el diseño, vocabulario, composición básica, bidimensional y tridimensional espacial, neologismo, los nuevos lenguajes de la arquitectura y el diseño, la abstracción, reflexiones sobre la construcción de la mañada particular de la arquitectura, las pieles del espacio, conmemorio y estructura narrativa, sobre la poética de la arquitectura, dibujar, escribir, narrar, existencias, reflexiones sobre la estructura narrativa del dibujo, tesis de maestría, título, la idea básica, la idea de la familia, como género es el proyecto arquitectónico, su título, la bitácora como herramienta, instrumento de seguimiento a medición, validación, comunicación, representación y evaluación contextual. Bien, esto es específicamente el desarrollo de su vida profesional y académica. Así que le damos la bienvenida al directo Jaime Eduardo Duque, nuevamente acá a este espacio de la segunda oportunidad que lo tenemos como conferentista, la jornada de Ciudad y Sustentabilidad. Gracias Ricardo, mil gracias Ricardo y mil gracias a todos por estar presentes. Vamos a iniciar esta conversación que espero resulte valiosa y tanto para los estudiantes que nos acompañan como para los profesores. Entonces, vamos a ver si entonces podemos empezar. Bueno, yo creo que podemos hacer, voy a ver ahora cuando empiecen a pasar las imágenes. Bueno, quintas jornadas de Ciudad y Sustentabilidad, equidad social y ambiental, que es un tema que realmente nos compromete muchísimo. Creo que la imagen que hay, la imagen que hay sobre el desarraigo, el destierro, el exilio, creo que dice muchísimo de lo que sucede hoy en día. Y es algo, y es una imagen a través de la cual vamos a desarrollar la conferencia sobre algunos temas esenciales en la formación del arquitecto. Dale, es ese. Adelante. Quixit proprium naturae architecturae, es decir, lo que es propio de la naturaleza de la arquitectura. Hay una frase de Álvaro Alto, fantástica, que dice que la belleza es la armonía entre la finalidad, función y la forma. Yo anoto, yo comprendo que la forma, la forma como intención, la forma como objeto, la forma como poiesis y creatividad. Y quiero que detrás de esta conversación siempre exista la ética como principio cardinal. Es muy importante esto, y sobrepolinizar, transferir, fecundar y anidar, que ya lo vamos a empezar a ver adelante. El hombre, siempre el hombre, como amo y dueño de la creación, como ser supremo, indiscutible, antropocentrismo. Vamos a hablar de eso durante el proceso de la conferencia. Es una imagen dramática y lo estamos viviendo todos los días. Creo que el hombre definitivamente está destruyendo su hábitat, definitivamente. Y creo que estamos entrando en momentos probablemente irreversibles. Adelante. Hombre, naturaleza, yo me atrevería a poner entre paréntesis, muy respetuosamente, proyecto paisaje. Es el eje cardinal filosófico y conceptual de la carrera de arquitectura. Estamos trabajando en eso. Adelante. Hablar del paisaje es hablar de poética. Es la apertura del proceso de conceptualización y construcción de la idea semilla. Esto es sobre un texto que escribí sobre el origen del proyecto arquitectónico. Adelante. No es posible iniciar un proyecto arquitectónico sin la existencia de un concepto conexo al paisaje. Toda la conversación va a estar ligada a esto. Y quiero que le pongan mucha atención a esto. Se nos está olvidando crear un concepto. Se nos está olvidando crear un pretexto para el proyecto de arquitectura. Adelante. Adelante. Cada uno, un maestro definitivamente, dice que la arquitectura es un ser. Y es importante dónde va a vivir esa arquitectura. Su filosofía o su ética parece clara. La armonía entre naturaleza y arquitectura es innegable. Una suerte de imperativo espiritual. Esto es importante. Una suerte de imperativo espiritual. Adelante. Y yo me pregunto, y si el paisaje no existe, si ya fue eliminado, erradicado, arrasado, entonces, ¿qué tenemos que proponer los arquitectos? ¿Y qué tenemos que enseñarle los profesores a nuestros estudiantes? Entonces, desde la memoria del lugar, que siempre sigue latente, así haya sido erradicada, y desde la poética, nos inventamos un paisaje como pretexto para la génesis del proyecto arquitectónico. Adelante. Bueno, existen dos clases de arquitectos. Digo yo, el primero, un profesional de la arquitectura, con conocimientos específicos que los ejerce lucrativamente, es decir, un constructor de cosas, de objetos, de productos. El segundo, un poeta. Un constructor de sueños, un pensador, o como lo define Humberto Eco, es la única y última figura humanista de la sociedad contemporánea. La diferencia es abismal y no es un problema de interpretaciones infinitamente más profunda. Nosotros tenemos el deber de formar el segundo, no el primero. Albert Einstein, considerado como una de las más brillantes mentes del siglo XX, y considerado de una enorme capacidad para el raciocinio, decía en el año 1921, que la mente intuitiva es un don sagrado, mientras la mente racional era un sirviente leal, y hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y se ha olvidado del don. Yo diría que hemos creado un monstruo, y eso es profundamente delicado. Sobre la arquitectura y sobre esa mente intuitiva, el acto poético nace en la lucha entre la voluntad de configurar el mundo y la resistencia de la materia a dejarse dominar. El proceso creativo de la obra de arquitectura, en cuanto a ser útil, recorre los caminos lineales de la lógica. La poética arquitectónica asume la tarea de hacer expresiva en forma intensa la intención y la conformación de la materia. Nosotros hemos estado en un proceso muy importante de recuperar esos principios esenciales. Y dentro de lo que nosotros queremos hacer en la formación de nuestros estudiantes, así estemos en quinto año, es que comprendan que la arquitectura, concebir la arquitectura, es un acto poético. Mucho más que funcional. Adelante. Este diálogo del día de hoy con todos ustedes tiene varios propósitos. Entre ellos, una invitación a comprender la realidad de nuestra casa común, ser parte de ella, y como alumnos y profesores, desde nuestra mirada madura y sensible, siempre en proceso de construcción, como aporte del proceso formativo, pensar seriamente en ello. Proponer ideas y dar respuestas desde la creatividad y la ética a la singular situación que nos convoca, ya que vivimos momentos de crisis e incertidumbre. También una invitación para reflexionar sobre lo que significa formar y formarnos como arquitectos y construir juntos un marco teórico y conceptual sólido alrededor de algunos principios esenciales y sobre el eje fundamental de la carrera, hombre-naturaleza. Me atrevería, como lo dije antes, a expresar proyecto paisaje. Mil gracias, Ricardo, Florentino Ricardo, por esta invitación y por su inmensa generosidad que aprecio infinitamente. Y mil gracias a todos ustedes por tu asistencia. Creo definitivamente que la arquitectura es capaz de sanar, de suturar las heridas y volver a crear un hermoso y maravilloso mundo. Creo que hemos venido creando profundas heridas, contaminadas definitivamente desde el movimiento industrial probablemente o antes. Para ello, esta conversación, porque espero que así sea, pretende abrir una puerta alrededor de la recuperación de los principios esenciales, fundamentales de la singularidad de la arquitectura que deberían regir un proyecto de arquitectura. Principios que, en la medida que va transcurriendo el proceso de formación académica, disciplinar, van diluyéndose, van desapareciendo, dejando al proyecto de arquitectura convertido en un objeto artificial, algunas veces estrictamente técnico-funcional, alejado del entorno y del contexto. Es necesario retornar a los principios esenciales para sembrar de nuevo, para luego volver a cosechar. Esto alude al término seminis, que significa también semilla, simiente y también sembrar, que es lo que los profesores formamos, hacemos todos los días. Como consecuencia de la modernidad y la postmodernidad y las propuestas ideológicas del antropocentrismo y del eurocentrismo, que heredamos histórica y forzosamente, muy desafortunados nosotros, entramos en un escenario de incertidumbre, de múltiples miradas que han abandonado y han creado un desdén por algunos principios esenciales, tratando de transformar lo intransformable, lo que es inamovible, quitsit proprium naturale architecturale, es decir, lo que es propio de la naturaleza, de la arquitectura. Adelante. Quiero comentar que esto podría parecer un poco anacrónico en los momentos en que estamos, estamos en el siglo XXI, pero yo creo que no, por eso vamos a hablar en esta conferencia del tema. Esto nos ha conducido a enfrentar dentro de la academia ejercicios alejados de la comprensión del contexto en el cual estos objetos artefactos, arquitectónicos, entre comillas, se posan y se instalan en un lugar determinado. Objetos verdaderamente artificiales, artificiosos, es decir, que no se ajustan a lo que se halla en la naturaleza, en contravía de las formas naturales que se producen en el mundo natural, que se presentan de manera espontánea y directa, algunas veces franca y abiertamente. Este tema probablemente también permea al urbanismo y al diseño del paisaje. Grandes especulaciones objetuales, formales, urbanismos que denomino demarcador, que barren por donde pasan como topadora deshaciendo y borrando la existencia, destrozando la memoria y dejando atrás existencias vitales y, consecuencia de ello, ya rota y desgarrada el alma entre mayúsculas de los lugares, crean proyectos que podrían existir en cualquier lugar, es decir, proyectos anónimos a contextuales. En este escenario, se da un desprecio hacia la comunión con el paisaje natural, con todo lo que habita y habito allí y representa el sistema natural como génesis, como origen medular del proyecto arquitectónico, del diseño del paisaje y del proyecto urbanístico. En todos los casos, una violenta antropización que transforma el medio. Propongo desde ya que debería ser al contrario, es decir, que fuera el sistema natural, el paisaje el que condujera y aconductara al ser humano y, por ende, al proyecto arquitectónico. Siempre el paisaje como tema medular. Adelante. Esto es parte de un proyecto de investigación que llevo desarrollando hace muchísimos años que yo lo denomino proyecto séminis que trata sobre lo que les hablaba ahora sobre la semilla. Esta es una imagen de un antiguo papirus egipcio que representa la cosecha y que queremos volver a sembrar. Adelante. El desarraigo, el exilio, se las mostré al principio. Adelante. Y aquí hay unos ejemplos de implantar, arraigo, enraizamiento, dignidad y vida. está la casa de la cascada, está la casa de cristal de Philip Thierry, la casa de la cascada de Wright, muy conocida por ustedes, también la casa de cristal de Philip Johnson, esa casa con esa materia, hecha de una materia transparente que absorbe las experiencias con esas pieles del día, de las cuatro estaciones, del invierno, maravillosa. abajo la incomparable de Machu Picchu, tejida en la montaña y los Anasasin, que son un bellísimo ejemplo en Colorado y en Uta, en los Estados Unidos, de un pueblo maravilloso que supo comprender el paisaje y creó una civilización. Adelante. Inicio diciendo que un proyecto arquitectónico está compuesto de múltiples partes, algunas ciertamente inestables que crean dificultades, cada una de ellas importantes y singulares que, en conjunto, al encontrarse y relacionarse entre sí, crean un sistema, un tejido que conforma un todo, un conjunto indisoluble, vivo y latente, un rizoma. Sin embargo, existen varias posiciones frente a cuál o cuáles de estas partes son más importantes que otras y deberían de predominar. Esto ha conducido a varias posiciones conceptuales al respecto que propician interesantes discusiones. Anoto que todas y cada una de ellas son significativas dentro del proyecto arquitectónico, entre ellas, unas estrictamente de carácter funcional en el que tienen como principio diseñar edificios atendiendo a que sean útiles, cómodos y respondan a las necesidades de los usuarios. Otras que hacen énfasis en lo técnico constructivo en las que prima la eficiencia del edificio. Otras basadas en un énfasis respecto al programa arquitectónico que, traducido en un organigrama, se implanta, se establece en un lugar determinado, anotando que el organigrama, digo yo, debería ser comprendido también como un sistema espacial. Todas las anteriores hacen referencia a máquinas para habitar, notando que el término habitar no implica una máquina, va muchísimo más allá. Significa vivir por el hecho de residir y de permanecer en una morada, es ser que habita más de nuestra condición de seres humanos. Otras en que el edificio es comprendido como un evento formal novedoso que definitivamente llama la atención y crea experiencias aunque sean efímeras. En este contexto, yo digo que todas las anteriores las podría abordar un constructor, es decir, alguien capaz de satisfacer íntegramente las demandas actuales de la construcción ya que posee competencias y capacidades para resolver entre comillas todos los aspectos de una obra arquitectónica. Adelante. Entonces, inevitablemente llegan las preguntas ¿por qué es tan definitivamente trascendental el término implantar? ¿Por qué es importante la arquitectura? ¿Cuál es el rol del arquitecto? ¿Es posible enseñar arquitectura y para qué? ¿Existen varias clases de arquitectos de arquitectura? ¿Existe un arquitecto con una mayúscula? Son las preguntas, son las grandes preguntas. Hablemos entonces de ello. En su libro Historia de los Estilos en Jardinaría Francisco Páez de la Cadena este me lo recomendó Ricardo y es absolutamente maravilloso el libro expresa unas bellas palabras que considero deberían y expresar todo proyecto de arquitectura y que de alguna manera definen la existencia y la universalidad del mismo. Lo hace a través de un jardín y su creación. Y él dice la creación de los jardines encaja a la perfección con el rompecabezas de los distintos pueblos unidos por lo más elemental de toda la naturaleza. El aire, la tierra y el agua. Y nosotros somos eso. Somos aire, tierra y agua. Pregunta entonces ¿qué más podría desear el hombre para que vivir en un jardín? Creo que estás yo iniciaría la carrera de arquitectura con los chicos yo a Inverdo Duque con esta frase que me parece bellísima. La creación de los jardines se encaja a la perfección con el rompecabezas de los distintos pueblos unidos por lo más elemental de toda la naturaleza. El aire, la tierra y el agua. Creo que si así fuera no existirían los conflictos en este planeta. Adelante. Esto lo tomé de Florentino Ricardo que me pareció fantástico. Yo no le pedí permiso para ponerlo pero lo hice. De lo dicho se desprende que la única actitud posible de diseño por lo menos a nivel de arquitectura tiene que ser por fuerza de tipo totalizante. Creo que holístico tal vez es una palabra bien interesante. Es decir, debe comprender a la forma en proyecto como una parte que debe ensamblarse coherentemente en un conjunto preexistente, el entorno. Todos los objetos y cosas que existen tienen una forma propia y característica. Las entidades físicas se vinculan entre sí de distintos modos, integrando conjuntos más o menos complejos, más o menos ordenados o desordenados y que establecen el entorno físico. Este debe ser considerado como una forma compuesta de una gran variedad y cantidad de partes en donde la presencia del hombre actúa como elemento mórfico, actuo, activo, configurante de la totalidad. Los espacios entre los objetos y las cosas integrantes del entorno tienen un papel fundamental, no sólo desde el punto de vista funcional físico, sino también y simultáneamente en el aspecto perceptual y por lo tanto significativo. Arquitecto Florentino Ricardo Palacios 2023. Adelante. Como consecuencia del abandono de los temas fundamentales que tutelan la arquitectura y del actual mundo del espectáculo nutrido de experiencias sensoriales fugaces, efímeras y transitorias, entramos en un escenario de incertidumbre académica de múltiples miradas que han abandonado y han creado un desdén por algunos principios esenciales tratando de transformarlo y transformarlo en lo que es inamovible, lo que es propio de la naturaleza de la arquitectura. Esto nos ha dejado, nos ha conducido a enfrentar dentro de la academia ejercicios alejados de la comprensión del contexto en el cual estos objetos artefactos arquitectónicos se posan y se instalan. Este tema probablemente también permea al urbanismo y al diseño del paisaje como lo expliqué antes, creando grandes especulaciones objetuales, formales y urbanismos que yo denomino demarcadores, esto lo hablé hace un momento, pero quiero repetirlo porque ya es porque estas acciones que el hombre cree rotan, revientan, rompen la memoria dejando atrás existencias vitales. Adelante. Y en este escenario se da un desprecio hacia la comunión con el paisaje natural, con todo lo que habita o habitó allí y representa el sistema natural como génesis, como origen medular del proyecto arquitectónico, diseño del paisaje y del proyecto urbanístico. Son imágenes muy duras, pero son imágenes reales, son imágenes reales, producto del cambio climático, sí, pero producto también de la acción del hombre y sus máquinas depredadoras. Adelante. Yo digo que siempre, siempre será necesario mantener viva la memoria de los lugares, son parte íntima del proyecto y si la memoria ha sido destruida y arrasada, como lo dije antes, la presencia fundamental será traerla de nuevo a la vida, volverle a dar condición de existencia. Sería un maravilloso pretexto para crear un concepto, es un ejercicio de respeto y esperanza. En todos los casos, una violenta antropización que transforma el medio y de ahí la gran importancia y yo sigo resaltándolo continuamente porque encontrar carreras de arquitectura con un claro norte y un gran principio orientador no es fácil. Nosotros tenemos una, la nuestra, que habla sobre el paisaje como tema medular y creo que esto hay que mantenerlo vivo a toda costa. Hace unos años, hace un tiempo, en una conferencia que realicé en una importante facultad de arquitectura en mi país, utilicé un término tal vez poco amable al referirme al tema, esto desató una conversación verdaderamente apasionada y compleja, esas conversaciones que tenemos los arquitectos siempre, que siempre son apasionadas, pero no por ello altamente significa que va interesante, los arquitectos nos gusta armar el problema siempre, siempre, es parte de nuestra naturaleza. El tema no era para menos, hablé de autocanibalismo y esa palabra desató, separaron los pelos de todo el mundo, un término también llamado autofagia, palabra de origen griego compuesta por autos, uno mismo y por fahein, comer o alimentar, es decir, comerse a uno mismo, adelante. Y entonces, pues, aquí hay unas imágenes que dicen un poco de eso que estoy diciendo, que hablan de eso, objetos absolutos, objetos que se retroalimentan de ellos mismos, de lo que ellos mismos tienen, pero absolutamente alejados de la realidad contextual. Arriba, obviamente, ustedes ya lo han visto, pues, es el producto de la era soviética, depredadora, por supuesto, en todo sentido, depredadora del ambiente y del alma también, adelante. Y esos objetos insólitos que se nutren, que se alimentan de sí mismos para sí mismos que, en la imposibilidad de nutricen del diálogo con lo que los rodea y envuelve, los transforma en seres insociables, solitarios, tristes, abrumados e intimidados, en individuos arrogantes, soberbios, altaneros, altivos que, en algún momento, a fuerza de una existencia poco amable, pongo yo aquí en comillas, se degradan a sí mismos, se disuelven en el tiempo y en el espacio, casi llevándolos a la no existencia, a la ignorancia. La razón radica en que, de alguna manera, la naturaleza regresa a ocupar su lugar, lo ha devorado lenta, pero inexorablemente. Así, el paisaje, a modo de pieles, que ya puede, que pueden ser múltiples, que lo envuelve, al no nutrirlo, logra devorarlo, restituyendo el equilibrio perdido, lesionado y lastimado. Y es lo que nos va a suceder en un futuro no muy lejano, probablemente. Se dice que, cuando el hombre deje de existir en el planeta, lo hallamos muy poquitos, en cien años, está el planeta absolutamente devuelto al paraíso original. Adelante. Esos objetos, artefactos no arquitectónicos, digo yo, sin alma, y el alma para el proyecto arquitectónico es esencial y vital, ya que se trata de su parte espiritual intangible que habita en él y que le da capacidad de pensar y sentir. Tratando de comprender el lugar, el paisaje, planteo que es necesario hacerlo desde su alma, ya que ella es la que le da vida y define su esencia inmaterial. Para Aristóteles, el alma es entidad, forma, existencia, sujeto, identidad en la medida que expresa su fin que subyace en la base de la materia que la determina. En ese contexto, el alma es inmortal y vital, es también mística y puede existir latente esperando a ser descubierta y comprendida o bien reciclada o metamorfoseada, transformada en arquitectura más bien arquitecturizada, pero siempre será el fundamento de la vida. El genius loci o el espíritu del lugar, alma, significa vida. Asimismo, el lugar debe comprenderse desde su espíritu, que implica la existencia de un principio generador, de un carácter íntimo, su esencia, ambos alma y espíritu son aspectos inmateriales que existen latentes y que esperan ser descubiertos, leídos y comprendidos por el arquitecto, tenemos que formar en ello, es nuestro deber, aunque es difícil intentar distinguir las diferencias entre ambos. Adelante. Hablando de alma y hablando de espíritu, pues, vuelvo a presentar a Machu Picchu, esa ciudad que se descubre a través de la neblina maravillosa, única, y la Puerta del Sol y también las chozas de piedra de Pucara, de Tilcara, allá en su maravilloso país y también Ciudad Perdida en el Parque Tairona, aquí en mi país, Colombia. Esas arquitecturas sin arquitectos, pero con grandes arquitectos, y ahí dice que son arquitecturas vernáculas, pero es que el arquitecto siempre vivió en esto, siempre estuvo presente y no había facultades ni escuelas de arquitectura para formar arquitectos. Esto se hacía desde el alma y el espíritu y de la lectura del lugar adelante. Volvemos al desierto del Colorado, los Anasasin, que habitaron los estados de Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah. Es un ejemplo de mimesis con el paisaje absolutamente maravilloso, arquitectura de tierra completa, arquitectura de paisaje, arquitectura de pieles, adelante. Proyectos muy contemporáneos, Museen, el proyecto de Rudi Ricciotti para el Museo de las Civilizaciones y las Culturas del Mediterráneo, la ópera de Oslo en Noruega, una ópera inspirada en el gran maestro Álvar Alto que comprendió la naturaleza de su paisaje y yo lo llamo transferir el paisaje, arquitectura del paisaje, adelante. Devuélvete, si yo anoto una cosa, por favor, el proyecto de Ricciotti, de Rudi Ricciotti, el anterior, por favor, miren, el edificio arriba es prácticamente un coral, es absolutamente fenomenal y cuando se está dentro del edificio, la atmósfera, la experiencia es como estar sumergido en el agua, es impresionante, eso es arquitectura también, por supuesto, adelante. La ópera de Oslo que fundamentalmente, tal vez repitiendo uno de los proyectos más importantes de Álvar Alto es atrapar en su arquitectura una aurora boreal, es magnífico, absolutamente magnífico y tiene como concepto un témpano de hielo que se está derritiendo en el fiord, adelante. o la magnífica filarmónica de Lelva en Hamburgo es toda una música, es un edificio construido en un antiguo almacén de café en el puerto de Hamburgo y si ustedes miran la composición, la piel arquitectónica es absolutamente mágica, es poesía también, adelante. Creo que hay que llegar a esto con nuestros estudiantes, el Jardín Botánico de Medellín es un ejemplo bellísimo, yo tuve la oportunidad de construir el modelo a escala básico del Jardín Botánico en madera laminada, muy bellísimo, un proyecto abajo de árboles se llama, es decir, es cuando la arquitectura reemplaza el árbol y se vuelve un árbol también, es muy metafórico indudablemente, adelante. Los proyectos del Sahara Resort de Jean Nouvelle en el desierto de Arabia Saudita, un proyecto que a mí me parece magnífico, comprometido absolutamente con el paisaje, adelante. La ciudad de la cultura en Galicia de Peter Eisenman, un trabajo de pliegues, de pieles, plegadas que conforman el edificio de arquitectura, un proyecto íntima y profundamente ligado a la composición geométrica y la composición de la piel del piso maravilloso, adelante. Y, por supuesto, las arquitecturas vernáculas. Arriba, en África, en el desierto, en nuestro páramo andino, las casas flotantes de Uros en el lago Titicaca, las casas nómadas del desierto del Gobi, adelante. Estos son los ejemplos, hay que vivir de los ejemplos, los palafitos, las mismas casas de los gitanos que son bellísimas, es una manera de vivir y habitar el planeta también increíblemente fantástica. Los tipis de los indios, los palafitos de nuevo que me parecen interesantísimos, adelante. el iglú, los iglús en el polo y las barriadas flotantes de Makoto en Nigeria, el mercado de Bangkok, maravilloso, las ciudades flotantes, esas son apropiaciones de la naturaleza que el hombre hace y respeta y comulga con ellas, adelante. La ópera de Sidney fantástica, una representación de John Hudson de una abstracción del movimiento de las olas entrando a la bahía es absolutamente fantástico. Esto es arquitectura y esto es lo que nosotros debemos enseñar, debemos enseñar. Adelante. Vuelvo a la frase de Tadavo Ando, la arquitectura es un ser vivo y es importante dónde va a vivir esa arquitectura. Adelante. el templo del agua de Tadavo Ando, bellísimo, de una poética, de una espiritualidad maravillosa. Adelante. No se sabe dónde nace la arquitectura. Volvemos a nuestra casa de la cascada que siempre va a ser un referente maravilloso. Yo les he contado la experiencia de la llegada a la casa de la cascada que es fantástica. Verla desde abajo, desde el riachuelo, de este pequeño río que hay ahí. Cuando la neblina se va disipando aparece esa primera plataforma y uno siente que realmente es arquitectura lo que estamos viendo. Arquitectura de lugar. Adelante. La casa Klein de Jorge Mario Auregui que me parece fenomenal también. Una casa flotada en un paisaje absolutamente mimetizada. completamente disuelta en el bosque adelante. Rojello Salmona en las torres del parque que lo conocí y tuve la fortuna de que me corrigió algunos proyectos maravillosos. Es un proyecto que es de una calidad y unas cualidades únicas. Un verdadero ejercicio de composición poética realmente va a estar la Plaza de Toros y son unos edificios que envuelven ese paisaje existente. Adelante con un trabajo de materialidad de ladrillo el proyecto del Museo del Oro de Díken Castro Duque con Díken Castro Duque muy amigo mío también fundamos la Facultad de Arquitectura de la Tadeo Lozano. Esto es un ejercicio inspirado en el tejido uno de los tejidos precolombinos que tenemos en Colombia bellísimo y con unos un ejercicio que tiene una lámina lineal de agua que va tejiendo como esos acueductos precolombinos también adelante y lo que no podemos volver a ver jamás yo sobre esto no tengo absolutamente ningún comentario pero lo traigo a colación porque esto sucede esto es de chiste indudablemente yo sé pero es que esto sucede también sucede y quiero decirles que aquí hay un proyecto que es hecho por arquitectos es muy doloroso adelante miren ustedes y esto es el postmodernismo que yo sigo sin entender absolutamente nada sobre eso una mirada absolutamente ridícula de lo que puede ser la arquitectura es mi posición miren ustedes eso sigo diciéndolo son objetos sin alma son objetos sin contexto adelante y ahora en la búsqueda del alma y del espíritu que es un poco lo que nos compete que no pueden ser estudiados por la ciencia ya que son seres intangibles y sensibles por eso es tan difícil que algunas veces a los arquitectos no se entiendan las razones del por qué hacemos ciertos ejercicios de arquitectura y es muy difícil porque necesitan ser percibidos por los sentidos es decir por otro ser sensible y esto debe promoverse y enseñarse y es parte de la siembra que yo propongo alrededor de nuestra responsabilidad como profesores en el diálogo en el diálogo del Fedón Platón se refiere al alma como algo simple y puro más bien como una idea pues su interés está más está más que cualquier otra cosa en probar la inmortalidad de ella y en especificar que su contrario es el cuerpo y como éste se descompone para eventualmente dejar de existir Fedón la postula como un ente intelectual divino inmortal simple e indisoluble es una esencia inmaterial que define al individuo a mí me gusta mucho lo que ustedes hacen allá en la carrera de arquitectura cuando tocan estos temas en epistemología yo creo que debemos de seguir trabajando en ello y volviendo a Platón volvemos a las cuatro esencias de la vida los cuatro famosos elementos tierra agua aire fuego y representan la búsqueda del hombre por saber de que está hecho lo que vemos y sentimos esto es muy importante cuando nosotros logramos llevar al estudiante a entender esto si no que el edificio funcione no que tenga una estructura que es absolutamente fundamental pero cuando estamos en este estado anterior creo que logramos muchísimo y es que cuando no existe alma cuando no logra evitar la arquitectura perece expira pero no desaparece físicamente sería maravilloso que se reciclara y así al menos la naturaleza podría actuar libremente y retornar su lugar dejando abierta la posibilidad para otra arquitectura y así volver a existir el balance y el equilibrio y la sustentabilidad adelante ustedes saben que nosotros hemos hecho un énfasis muy grande muy grande en el quinto año en construir la idea básica o idea partido o idea semilla porque para nosotros para nosotros es fundamental ese primer constructo ese primer constructo que se genera porque es cuando nosotros realmente entramos en contacto con la realidad del lugar adelante entonces yo me atrevía el año pasado después de estar escribiendo algunas cosas me atrevía a proponer una definición sobre arquitectura que quiero compartir con ustedes ¿qué es la arquitectura? descubrir la musicalidad que subyace en el paisaje y así la letra del arquitecto convertida en poiesis y creatividad en ideas traducidas en trazas de composición intencionadas haya su música a través de un objeto artefacto transformado en paisaje y viceversa fundando así un diálogo una conversación un cuerpo vivo activo y a la vez activador dispuesto y disponible el proyecto de arquitectura así el genius lochi se arquitectura es decir se adhiere y adquiere forma e intención anida se instala como objeto ya no artificial sino vivo latente mimético como acto noble del encuentro entre semejanzas sensibles como almas que desean simpatizar coexistir como producto en que como producto en que elementos de distinta naturaleza pero incondicionales se hibridan a manera de rizoma para habitar allí coexistiendo y creando una composición en equilibrio balanceada en armonía la creación de una partitura una obra musical un texto con texto llamado el proyecto arquitectónico es decir arquitectura adelante creo que al final de todo simplemente todo se trata de pieles de pieles sobre pieles de pieles dentro de pieles de pieles fecundando polinizando otras pieles es decir de paisajes dentro de paisajes adelante tengo el vaso saboy pero porque también la arquitectura permite crear objetos maravillosos hay un ejemplo de arvar alto que creó con su esposa y no marcio en el año treinta y siete para una exposición en parís que habla sobre un objeto arquitectura que traduce toda el alma de ese país maravilloso Finlandia el movimiento del agua la bruma el vacío las auroras boreales etcétera adelante bueno desde una metáfora porque me gustan las metáforas creo que aquí hago una relación entre el óvulo femenino el esperma masculino el útero como hábitat y la gestación es decir cuando se da la gestación es porque hay una comprensión de dos naturalezas y hay una transferencia y esto debe pasar con el proyecto de arquitectura y el lugar entonces se da la transferencia se poliniza y por ende anida y así existe el proyecto de arquitectura creo que aquí está fundamentalmente un gran resumen sobre esta conversación adelante vamos a hablar de la realidad y quiero hablar del teocentrismo del antipocentrismo que ustedes conocen y no creo que lo voy a pasar pero pero fundamentalmente nosotros hemos heredado unas situaciones muy complejas cierto la evolución del teocentrismo en la edad media como doctrina consideraba a Dios o a la divinidad centro de la existencia de la realidad y de todo el pensamiento y actividad humana en que en el que el significado de las acciones realizadas a las personas o al medio ambiente eran atribuidas a Dios evolución hacia el antipocentrismo por supuesto es una teoría filosófica que se gesta cuando el hombre deja adjudicar a la existencia de un ser divino la mayoría de los fenómenos descubre la ciencia por lo que la divinidad se ve desplazada para dar pie a la figura dominante del ser humano es decir que concibe al ser humano y sus intereses como el centro de todo como el fin absoluto de la creación por lo que se produce una supedición de lo demás los excluidos seres vivos medio ambiente etcétera a las necesidades y bienestar del ser humano Descartes propuso una visión dual del mundo otorgándole primacidad a los seres humanos por ser la única especie poseedora de alma y mente la res cogita en tanto que el resto de la creación solo es materia res extensa que funciona inconscientemente de esta manera Descartes abrió una brecha entre hombre y naturaleza en 1633 en Fábula Mundi proponía grosso modo una visión antropocéntrica al mencionar portaros como si fuéramos dueños y señores de la naturaleza adelante miren que todo tiene una historia en consecuencia dejó fuera de la ecuación a los seres vivos ya que el ser humano como único ser viviente portador de la razón se establece como la figura predominante del planeta mientras que el medio ambiente pasó a cumplir el papel de mero instrumento todo esto dispuesto en la parte mundial de la naturaleza emitida en el 1982 por la asamblea general de las naciones unidas que dicta la especie humana es parte de la naturaleza toda forma de vida es única y merece ser respetada y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco el hombre ha de guiarse por un código de acción moral palabras mayores bajo esta postura casi un régimen han sido normas corrientes ideológicas posturas políticas etcétera mediante las cuales situarlo al ser humano en el centro manipula en el medio ambiente hasta el punto de destrozarlo sin reparar en que el deterioro causado a la tierra desembocará tarde o temprano en un daño a la propia especie humana el pronóstico científico nos señala que llegaremos a un punto en el que ya no habrá retorno nos señala que estamos en el camino hacia ningún lugar desbancar el antropocentrismo como eje de la ideología humana conlleva replantearnos cuestiones éticas de carácter histórico a la luz de nuevos elementos de juicio es un tema de la interrelación hombre-medio ambiente es uno de los asuntos que debe analizarse tomando en cuenta todos los elementos no únicamente al ser humano y sus intereses entonces me pregunto si la tierra es nuestra o somos de ella esa es una gran pregunta adelante dentro de este relato cabe destacar también otra ideología heredada forzosamente que ha moldeado nuestra historia se trata del eurocentrismo que considera que Europa y su cultura como el centro y motor de la civilización identifica la historia europea como la historia universal en este escenario se considera que el eurocentrismo es una forma de etnocentrismo también y considera sí mismo a las trayectorias de las experiencias históricas europeas como funciones incompletas o deformadas esto es muy grave porque finalmente descarta absolutamente cualquier posibilidad de nuestra vida y nuestra historia ¿cierto? y esto se constituye en una dimensión de la cultura y de la ideología del mundo capitalista moderna y con sus consecuencias que exploraremos enseguida adelante la arquitectura nutre y sana esto es lo que está pasando hoy adelante esto es lo que estamos viviendo como consecuencia de lo que veníamos hablando un individuo caja hogar concreto ciudad otro paisaje la realidad de la existencia es increíblemente creativa ya que no existe ninguna otra opción adelante estas son imágenes de la revolución industrial reales inhumanas absolutamente adelante estas son nuestras ciudades hoy consecuencia de ello es dramático el tema adelante adelante ceci dale adelante sequías en el río rin sequías en el río paraná estamos acabando con los recursos naturales para la existencia adelante sequía en el río yance que cubre 19 provincias del gigante asiático y proporciona agua a más de 600 millones de personas la mitad de la población de la china no tienen agua adelante una playa en china al lado derecho Hong Kong es impresionante es impresionante adelante y esto es lo que estamos viviendo y mucho más hacia el sur aunque es en todas partes del mundo las grandes fronteras invisibles las nuevas ciudades asentamientos urbanos subnormales hechos espontáneamente por autogestión por autoconstrucción que acaban quedando como asentamientos fijos establecidos porque esa es la realidad adelante los muros de la vergüenza ignominiosos los viví en Lima y esto me aterró me aterró Lima este es Lima es la gran separación entre unos y otros los otros adelante la realidad de nuestras ciudades ya lo habíamos hablado ahora adelante esto es también dramático así se vive en Hong Kong la ciudad vertical de Hong Kong las ciudades celdas arriendan esas cabinas es lo único que tiene este ser humano lo único que tiene adelante o la tendencia a vivir en 2.4 metros cuadrados las casas ataúd en la ciudad de Hong Kong o las otras cajas mucho más al sur las nuestras de cómo nuestra gente en su maravillosa creatividad por a fuerza de no tener nada más viven de esta manera esto esto tenemos que resolver adelante una ventana soledad aislamiento marginal la imagen de abajo es en un en un búnker en una ciudad china los búnker que se crearon durante la guerra fría para que la gente se puede hoy en día están habitados por personas adelante los nuevos ciudadanos estos son los nuevos ciudadanos y cualquier forma de techo lleva una forma por socia de habitar como sea este niño su mamá está vendiendo en la calle algo ahí lo tiene ahí lo tiene terrible adelante es que esto compete en la arquitectura estas son las nuevas ciudades emergentes anónimas transeúntes transitorias los ciudadanos anónimos yo los llamo los otros las nuevas ciudades gueto ahí están todos los campos de refugiados esto es esto es inhumano miren miren lo que está pasando hoy en día entre Gaza y Israel ya dividieron por la mitad Gaza en dos partes norte y sur terrible terrible adelante todo por temas religiosos y políticos no voy a tocar el tema porque es un tema que duele muchísimo les hablaba de los campos de refugiados asentamientos provisionales les dicen no son provisionales ahí va a quedar la vida de ellos adelante el urbanismo estéril sin vida anónimo de nuestras ciudades lo vivimos en Colombia lo viven ustedes también urbanismo ignorado fundido disuelto fusionado con el paisaje sin vida el urbanismo depredador devastador nosotros tenemos un gran compromiso en la academia esto no puede suceder adelante el urbanismo que trepa y trepa ininterrumpidamente dentro de una tierra de nadie y a la vez de todos casi llegando al cielo colgándose en el cielo esperanza futuro dignidad equidad inclusión sueños tal vez tal vez nunca en realidad adelante dale pasa pasa simplemente yo quiero decir que las visiones económicas actuales han desvinculado la economía de la ética nosotros estamos viviendo un mundo una concepción que margina los valores si los valores parece haber sido una de las causas centrales del vacío ético en el que se han precipitado varias sociedades no solamente latinoamericanas olvidando el fin social que debería tener la arquitectura y el hombre como supremo destino el concepto humanístico que debería tener el urbanismo se debería ejercer a través del respeto y el pensamiento solidario de la ciudad según nos decía Lorenz Dioreri una ciudad se hace un mundo cuando uno ama a uno de sus habitantes pero lo que hay es desamor adelante entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿cuál es la mirada? nosotros lo estamos construyendo en la carrera sanar la tierra definitivamente entonces hay muchas propuestas está la ciudad biofílica dale hay muchas propuestas dale Ceci aquí hay una cosa que yo quiero recalcar y es que el hombre moderno solo es consciente del mundo tangible visible que en todas las épocas excepto en la presente el hombre ha buscado experimentar para su enriquecimiento el mundo invisible y lo intangible como el de la ubicua gruta y que al fin del urbanismo del diseño del paisaje y de todo arquitectónico sea conservar un equilibrio entre esos dos mundos de la mente esto lo escribe Groff y Susan Jelico en el paisaje del hombre la conformación del entorno desde la prehistoria hasta nuestros días es un texto muy interesante que les recomiendo adelante adelante está la ecópolis también otra manera de poder entender una nueva ciudad poder entender que existe el metabolismo urbano y la economía circular que garantiza la sostenibilidad económica y que se mantiene neutral al carbono eso es un poco lo que hemos estado tratando de hablar y construir de sistemas circulares un urbanismo circular tiene como objetivo la transición ecológica de la ciudad para la reducción de los impactos adversos al cambio climático en los cuales la población puede verse afectada permitiendo a la ciudad tener mayor gestión de los riesgos de desastre identificando y reduciendo situaciones de vulnerabilidad para sus ciudadanos acá los residuos han sido reducidos al mínimo es que no hay nada más disponible y algunos lo llamarían minimalismo es menos es más de la pobreza y la miseria y la desesperanza adelante entonces aquí hay unas imágenes las nuevas ciudades del futuro adelante y creo que la respuesta está en los modelos naturales que se pueden ser una fuente de inspiración de la arquitectura biomórfica aquí está la inspiración esto es perfecto la naturaleza es sabia y es perfecta adelante y hay muchos modelos aquí hay cantidades de modelos ya en la imagen de abajo empiezan a aparecer esas inspiraciones en proyectos reales adelante arquitectura biomórfica como sistemas que van a tejer lo que está degradado adelante volvemos a tener otros modelos adelante estos son proyectos de lo que vamos seguramente estamos gestando en el futuro ya ya los estamos haciendo ya los estamos desarrollando es decir afortunadamente la conciencia está cambiando necesitamos que siga cambiando tenemos que salvar el planeta adelante volvemos a estos modelos que siempre son importantes adelante y aparecen proyectos una nueva mirada hacia la construcción de un nuevo pensamiento ambiental de un nuevo planeta una forma de vida la existencia es un proyecto de Norman Foster en el Cairo está planteando una revitalización absoluta del paisaje del Cairo adelante la The Line Neos en el desierto de Arabia Saudita muy controversial muy controversial es casi un paisaje dentro de otro paisaje pero son intentos son intentos que se están haciendo yo aplaudo que esta gente que no tiene límite financiero para absolutamente nada elucubre sobre estas cosas me parece que caben también adelante ciudades biofílicas ciudades biomórficas ciudades del futuro urbanismos verdes urbanismos que tejan urbanismos que nutran urbanismos que sanen adelante aquí hay más inspirados en la naturaleza siempre siempre es el ejemplo adelante algo de la ciudad radial probablemente inspirado allí adelante aquí tenemos más estos son una serie de imágenes que vamos a pasar adelante 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 pero estamos enfrentados a esto afortunadamente estamos creando un nuevo mundo ojalá tengamos tiempo de poderlo crear bien ojalá adelante porque probablemente si no lo hacemos las ciudades continuarán existiendo sin seres humanos la naturaleza regenerada y entonces hacia donde vemos vamos al futuro adelante pues probablemente vamos a colonizar otros planetas y a repetir lo mismo probablemente no lo sé ya estamos pensando en salir del planeta adelante y siempre siempre una referencia absolutamente hermosa de la historia narrada los jardines colgantes de Babilonia uno de los ejemplos más hermosos que pueden existir de un proyecto urbano un proyecto de vida cierto una de las siete maravillas del mundo antiguo construidos en el siglo sexto antes de cristo durante el reinado de Nabucodonosor segundo en la antigua ciudad de Babilonia Babel en los textos bíblicos a orillas del río Éufrates Mesopotamia o Irak cuna de civilización hoy llevados del diablo desafortunadamente me disculpan el término con la invasión de los norteamericanos destrozaron ese mundo también adelante y uno que me parece hermosísimo el jardín del Edén ese maravilloso jardín del Edén según el relato bíblico del libro del Génesis el lugar donde había puesto Dios al hombre después de haberlo creado a partir del barro Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado se supone que quedó en Asiria cerca de las montañas Ararat en Mesopotamia río Tigres y Ófrates en Irata adelante deseamos llegar a esto adelante bueno esto es sobre el pensamiento ambiental arquitectónico que sabemos que que nosotros tenemos que trabajar alrededor del tema porque nosotros tenemos que buscar para nuestra casa común que esté viva siempre que logre sobrevivir a estos embates a las que está dado llamada entonces es un llamado a lo sensible a lo sensible y es importante adelante antropización con alma así el proyecto edificio objeto se convierte en la piel epidermis del lugar el gino es loche arquitecturado hecho arquitectura hecho paisaje vivo latente retomando las palabras de una persona que nosotros queremos mucho en la parada que es Ana Patricia Noguera de Echeverry ella dice habitar como ética como política poéticamente sobre la ética y la estética y la tierra etos más no de esta manera como les muestro en esta imagen de abajo esa no es esa no es la ruta adelante y dentro de la realidad a pesar de todo a pesar de la adversidad de las circunstancias mientras tanto continuamos siendo creativos para así adaptarnos y sobrevivir dejando a un lado el alma del planeta que agoniza la necesidad la pobreza el abandono y la condición a la no existencia son reales y a la vez extraordinarios porque al no existir otra opción de vida es necesario ser creativos es parte de nuestra naturaleza humana adelante nuestro mundo en realidad adelante vuelvo a retomar el tema el tema de esa imagen que a mí me encanta sobre polinizar transferir fecundar y anidar creo que estas cuatro palabras marcan el rumbo de la carrera y marcan el rumbo de lo que nosotros debemos formar con esperanza y una ilusión persistente adelante pero la sanación jamás podrá concebirse sobre tabula rasa nunca adelante polinizar transferir y fecundar y anidar en estas condiciones no podemos no sobrevivimos de todas maneras adelante como les decía al final simplemente todo se trata de una composición de pieles de pieles sobre pieles de pieles dentro de pieles de pieles fecundando polinizando otras pieles el paisaje dentro del paisaje es decir arquitectura adelante pero es un tema profundamente ético y dentro de la formación disciplinar es un principio cardinal es el principio adelante las fuentes adelante y quiero darles las gracias por su atención por participar espero que haya sido motivador juntos tenemos un gran reto por delante y un gran sueño por construir la carrera de arquitectura hace 50 años mi profesor uno de los maestros de la arquitectura en Colombia porque tuve la fortuna de estudiar con maestros me dijo una frase bellísima que la quiero compartir con ustedes cuando pensemos diseñar la casa para un pobre soñemos en hacer de esa casa un maravilloso palacio así debe ser la arquitectura siempre mil gracias gracias Ceci mil gracias Jaime fantástica tu presentación nos has hecho pensar con alegría y también con profunda tristeza lo que nos está sucediendo lo que está pasando con nuestra profesión que es el génesis la construcción de la carrera y hacia donde debemos apuntar a nuestros alumnos creo que es clave esto que como lo has explicado con esta dicotomía entre el pensamiento lineal el pensamiento que abrió Descartes y el pensamiento analógico holístico que es el que estamos intentando nuestra carrera como escuela de pensamiento y que ese pensamiento lineal basado en el maquinismo con la ilusión de la revolución industrial nos ha llevado al modernismo y al postmodernismo y hacia la mera discusión sobre las cuestiones estilísticas lo mostraba también la ridiculez en que cayó el estilismo con esas figuras creadas en algunos casos por arquitectos desde tú en donde parece una arquitectura muy grotesca y creo que eso eso ha pasado con nuestra profesión lamentablemente es decir de centrarnos únicamente en la cuestión estilística sin entender el contexto y el texto ¿no? y yo pude entender mejor a Yal Mahar cuando lo leí ¿por qué Mahar mira hacia las culturas orientales hacia el culturismo hacia el islam ¿cierto? cuando leí el libro que yo te recomendé que es Historia de los texturas de la cartería de Francisco Paez de la Cadena y pude entender ¿cierto? cómo está en qué cómo estaba basada la enseñanza y cómo está basada la enseñanza de la arquitectura cuando pude comparar Nicolás Pezner con Paez de la Cadena es decir cuando Pezner aborda la arquitectura lo hace de lo estrictamente objetual ¿cierto? ¿cómo comienza analizando bueno toda la obra arquitectónica desde el medioevo el renacimiento lo reconocemos como estilos tectónicos y cuando llega a la arquitectura islámica sigue hablando de estilos habla del mudéjar del mosárabe del morisco ¿cierto? y lo pude entender a través de Paez de la Cadena con sensualidad ¿cierto? lo que no pudo ver Pezner lo ve Paez de la Cadena y ve que la cultura islámica esto tal como lo vio Majar construyó nada más y nada menos que la arquitectura del ambiente cuando diseñan el paraíso en la tierra no el paraíso abstracto tal como nos enseñan en la tradición judio-cristiana sino el paraíso en la tierra y creo que ese es el desafío con estos trabajos prácticos comenzamos en el curso de nivelación y en el tercer integral de diseño uno es decir como nuestras casas nuestros patios nuestros jardines nuestras pequeñas plazas la cuadra donde intervenimos el pequeño barrio pueden ser nuestros nuevos jardines nuestros nuevos modos de habitar pensando en este eje de la relación hombre-naturaleza y creo que yo vi unos escritos de un gran pensador castamarqueno que es Horacio Machado doctor doctor en sociología o doctor en antropología y él remite a que el problema que tenemos en latinoamérica es decir cuando en la en el cambio del significado cuando los primeros cuando llegaron ¿cierto? los primeros conquistadores y dijeron el grito tierra cuando dijeron tierra que ahí cambió la historia porque no es entenderla la tierra como la entendían nuestros pueblos originarios no entendían la tierra los conquistadores y ahí empezó nuestra tragedia y esa tragedia está presente hasta este momento hasta el día de hoy nosotros estamos transitando esta jornada es decir como nuestras ciudades ¿cierto? viven se desarrollan ¿cierto? y crecen bajo este concepto de tierra de los conquistadores que nos trajeron ¿cierto? esta dominación antropocentrista y eurocentrista de nuestro planeta que se fue expandiendo como una mancha de aceite hacia todo el mundo incluido oriente ¿cierto? quienes si quieren oriente están viendo sus propias raíces ¿cierto? y uno ve Dubái viene todas las otras condiciones y parecen como las réplicas de Nueva York o réplicas de Chicago o réplicas de otras ciudades ¿cierto? absolutamente antropizadas sin entender su propia historia sin entender sus caíces y creo que tus imágenes y tus profundas reflexiones de esto de volver a ver cómo cuál era el significado de tierra para los indios que poblaron los nativos que poblaron nuestro territorio ¿cierto? está allí la fuente de inspiración para una nueva arquitectura el camino el camino ya lo iniciaron nuestros maestros que nos precedieron ¿no? Ray Barragán que miró toda la cultura islámica me jacina toda la arquitectura de me alegro que lo hayas conocido a Rogelio Salmón es decir cómo él se inspira en ese paraíso en la tierra para poder hacer una nueva arquitectura mil mil gracias por tu extraordinaria conferencia con mucho gusto siempre gracias a ustedes no sé si hay preguntas o alguien quiere ampliar algo bien ahí Cecilia nos dice dilo Cecilia porque lo has escrito y ya se fue el mensaje no digo algo que nos cuesta mucho es conocer para amar y amar para preservar ¿no? así es si parece que nosotros tuviéramos en los genes el no concepto de preservar y menos amar ¿no? es somos bastante singulares ¿no? singulares ahí pero quiero disfumar digo que me parece interesantísimo bueno como todas las charlas particularmente en relación a lo que dice Cecilia esta visión estamos formados con una visión docente entonces aprendemos a apreciarla incluso la estética ¿no? ajá marca un camino de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal de alguna manera con cierto absolutismo que ha tenido siempre esa mirada sobre nosotros y esto de aprender a entender cuáles son nuestras propias reglas o cómo pueden convivir porque tampoco que sean puros puros nativos digamos por ejemplo que aquí hay muchísimas bueno como en toda Latinoamérica pero digamos tenemos un crisol de crisol es una palabra que ya no se usa más es un conjunto de procedencias diferentes y hay un libro muy hermoso de una arquitecta brasileña que se llama Paula que escribe sobre la estética de la favela es muy interesante porque él hace una lectura sobre a partir de la obra de una artista que ahora no me acuerdo cuál es el nombre y pone a las favelas en una característica de la estética que se encuentra algunos elementos que participan en esta composición que si no se les tiene en cuenta digamos se puede ver como desordenado como que dice sin duda tiene algunos aspectos claramente en relación a lo social en relación a la habitabilidad que podemos criticar nosotros como arquitectos pero lo de la estética es un trabajo muy importante para formatear de alguna manera la mirada de juicio sobre sobre este tipo de arquitectura que es un libro bien gracias Omar alguna otra intervención otra pregunta opinión ahí leí un comentario muy rápido sobre la opinión de Ricardo Sildesa que era conferencia una fantástico magnífica declaración de principios coincido plenamente con la opinión de Sildesa son principios fundantes el pensamiento arquitectónico tan tan necesario en este espacio que pretendemos crear como escuela de pensamiento lo estamos intentando cómo será el futuro nunca lo sabemos porque es incierto pero al menos le estamos poniendo filas y ganas para que esto se concreta creo que nosotros nos deberíamos de llamar aunque lo somos ya más o menos una escuela de pensamiento arquitectónico más bien así lo pensamos eso está bien eso está bien pensamos lo declaramos e intentamos pero bueno la historia dirá se lo pudimos lograr yo creo que que es muy importante que los profesores comprendamos eso comprendamos eso muy importante sí yo creo que es clave entender esta diferencia entre la confesión estilística de la arquitectura en la trampa que ha caído la arquitectura la enseñanza de arquitectura en general tanto la modernidad como la posmodernidad en encapsular el diálogo o la conversación es lo meramente estilístico tal como lo hizo Nicolás Pesner y como hay otros autores que abren el juego para repensar permitirnos repensar qué se entiende por arquitectura y qué en realidad qué es la arquitectura del ambiente porque todas esas imágenes que vos miras perdón que vos expones ¿cierto? en donde está las ciudades destruidas también es ambiente pero es un ambiente destruido es un ambiente degradado un paisaje degradado violado ¿no? especialmente agotado ¿no? yo diría violado esa es la palabra exacta de cómo la tabla raza va violando nuestra naturaleza va eliminando todos los justicios todas las preexistencias ¿cierto? para imponer un modelo violador es decir sin principios ¿cierto? en donde el principio para ellos ¿cierto? es la especulación digo ellos son los que pueden hacer o planificar ciudades bajo esa concepción ¿cierto? que debemos salir del urbanismo ¿cierto? entrampado en el funcionalismo ¿cierto? para entender el urbanismo como una ciencia basada en la biodiversidad o apoyada en la biodiversidad en la ecología y la inclusión de todos los seres vivos ¿cierto? y que no podemos hablar de urbanismo si no hay equidad social por eso el término los principios de estas jornadas ¿no? de sustentabilidad y equidad social como estaba también todas esas esas imágenes de la gente que hace arquitectura con lo que tiene porque son los desamparados los desprotegidos los que han quedado fuera del sistema y también ellos hacen ciudad a su manera todos hacemos ciudad a nuestra manera con las posibilidades que tenemos unos lo hagan con muchos recursos otros con medianos y otros con nada de recursos como esa gente ¿cierto? pero ese par también es ciudad claro claro a mí me parece importante y muy interesante y motivador este concepto que acaba de brindarnos Jaime de sanar ¿no? la arquitectura como sanadora porque siguiendo el hilo de lo que están ustedes mencionando a esta escuela de pensamiento o esta pretendida escuela de pensamiento que se está formando que se está gestando el hecho de pensar en una en una acción sanadora implica ya una posibilidad de llevarlo a la práctica ¿no? de accionar con eso y accionar bajo este principio de sanar me parece muy motivador porque después de todo después de todo el pensamiento que nosotros podamos elaborar y tener y reflexionar necesitamos pasar a la acción yo creo que tener como guía la sanación para iniciar ese proceso de acción me parece un norte muy interesante ¿no? para desarrollar creo que se está también además de estar gestándose un proceso de pensamiento arquitectónico también creo que se está iniciando un proceso de acción ¿no? y creo que hoy Jaime nos dio una guía muy interesante ¿no? esto de sanar de sanar con la arquitectura con el urbanismo con las acciones sanar la ciudad el territorio el ambiente el paisaje excelente Jaime muchas gracias por esa gracias a ustedes esto siempre con ustedes es maravilloso siempre estamos construyendo y construyendo cosas con las conversaciones que tenemos y creo que eso es lo que nos mantiene vivos a todos vivos y eso es importante realmente creo que la academia es eso en realidad creo que la academia es eso es eso bien me gustaría escuchar la opinión el pensamiento de algunos de los alumnos si estuvieran presentes sería bueno que aprovechen la presencia del director Jaime se lo tienen en las clases en el quinto año pero hay otros alumnos que todavía no lo han tenido es la experiencia la experiencia del quinto año que nosotros tenemos siempre es valiosísima es decir aunque siempre hay dificultades propias propias del ejercicio indudablemente pero yo creo que que esto que hemos venido haciendo que el año pasado sonaba muy raro cierto de hablar de de la poética de la arquitectura y hablar de la idea semilla y hablar del genius lochi entre otras cosas creo que nos ha traído unos resultados yo diría que muy interesantes es decir unos resultados llenos de esperanza y eso está bien eso está bien ahora estamos haciendo un ejercicio muy interesante muy pegados de Walter del diseño del paisaje urbano porque nos atrevimos a a proponer el edificio el proyecto del quinto año a través de un master plan un edificio de la legislatura en el mismo lugar en el que se está construyendo la legislatura y yo le decía escribía a María Gabriel ayer le decía que va a ser muy interesante contrastar contrastar los proyectos de la academia de nuestra academia con ese proyecto que está en construcción yo sé María Gabriela que estás en el trabajo pero yo sé que estás con nosotros entonces va a ser muy interesante mirar ese resultado mirar ese resultado porque una de las premisas es encontramos una tabula rasa ¿cierto? Walter en el lugar lo arrasaron y nosotros estamos reconstruyendo ese paisaje entendiendo entendiendo el paisaje inclusive como el edificio eso es interesante por eso es que yo siempre digo que nosotros tenemos que tener un pretexto para un pretexto siempre para para hacer un proyecto de arquitectura y por eso esa una de las primeras frases que yo me atrevo a poner es que ese pretexto nace del paisaje del lugar del lugar definitivamente no hay una manera distinta no hay una manera distinta de hacer digo yo hay una persona que quiere hablar dice María Gabriela Marco Pérez que bueno buen día hola Marcos buen día profe es como para aportar un poco mi experiencia como como alumno de quinto creo que es como usted dice es muy complejo lo que se plantea en quinto año con esto del genius logic desde de mi experiencia transitando el quinto año porque es buscar esa primera aproximación a comprender la complejidad del paisaje que por ahí en una primera instancia es muy conceptual y por ahí lo que se va a intentar plasmar como es arquitectura se tiene que materializar esa conceptualización y por ahí desde nuestro punto de vista lo que más nos cuesta por ahí el hacernos conscientes del genius logic y que no quede solamente en esa poesía de decir de la montaña de la topografía es la parte compleja y y y es lo también lo más interesante que se lleva a cabo por ejemplo en quinto año y que también es la parte compleja que nos invita a desarrollar nuestro futuro como como profesional que por ahí es lo que usted dice lo que no se está teniendo en cuenta o por ahí se tiene en cuenta de manera muy literal con esos ejemplos que se mostraban que que por ahí no eran tan correctos cuando se decía quiero soy un músico y se hace una casa en forma de guitarra es la complejidad de ese genius logic y transmitirla a la arquitectura de forma no literal es la parte es lo interesante y es lo más complejo por lo menos de nuestra forma en que lo estamos transitando solamente a por ver eso gracias marco yo me siento feliz con con ese comentario absolutamente feliz porque porque creo que que estamos logrando algo muy importante todos juntos por supuesto esta es una prueba de que de que vamos por buen camino vamos por buen camino muchas gracias marco siempre es muy importante la participación de los alumnos por cuanto bueno si no termina siendo un diálogo de los profesores que no vamos a encontrar razones y también esperamos las opiniones de ellos como van desarrollando el espíritu crítico el sorpresivo sobre lo que están haciendo como futuros arquitectos así que bueno muchas gracias marco por tu participación y bueno sería bueno que alguien más se anime a preguntar ya estamos llegando al final del tiempo para que le demos lugar a la intervención del arquitecto Omar París y la exposición de los compañeros estoy muy muy ansioso por escuchar las exposiciones Ricardo yo comentar una sola cosa que me llamó la atención ¿cómo estás Jaime? buen día muchas gracias ¿qué has hecho? lo cuento digo lo dejo como picando o sea una de las imágenes que mostraste es del edificio Ginger and Fred en Praga en Checoslovaquia y tuve la casualidad de conocerlo entonces viendo la imagen como que instantáneamente conecte con convivencias Praga es una ciudad como muy rara porque está reconstruida después de bombardeos a mí la verdad no me gustó la ciudad o sea me pareció una ciudad de cuentos o sea acá en Córdoba referimos algo parecido a Villa General Belgrano que es una ciudad que en el fondo tiene una identidad que está como construida artificialmente esa fue mi sensación en Praga de hecho en el departamento que estábamos parando era un edificio soviético pero tenía fachada siglo XIX era una cosa realmente muy muy extraña un edificio muy racionalista adentro pero muy histórico afuera en ese contexto en esta ciudad que yo termino yendo por casualidad y que reinterpreto cuestiones que no iba preparado porque realmente no iba por gusto esa ciudad me encuentro en este edificio y obviamente subimos subimos arriba en la terraza en el coronamiento de la parte de vidrio tiene como una terracita que se ve Praga y se ve la ciudad completa y la verdad que fue para mí una de las experiencias digo en ese contexto que yo no quería ir a esa ciudad y que interprete todas esas cosas una experiencia rara porque me gustó mucho el edificio y cuando lo veía en tus imágenes y un poco alineado al lugar en que se pone coincido no puedo no coincidir que está en ese lugar y que está con esa lógica sin embargo me sorprende lo seductor que fue para mí en el momento y lo difícil que es hacer un poco la autocrítica o la crítica del valor de esas cosas o sea me parece también es un edificio muy astuto o sea digo cuando uno ve la foto del edificio solamente es el impacto del que vos decís cuando uno lo ve en el contexto de la ciudad está muy bien implantado o sea hace todo un gery ahí en la esquina pero se conecta muy bien con el entorno y me parece que digo que esas actitudes astutas por ahí nos desdibujan ese límite ¿no? ese límite que planteaste y me parece que también eso nos lleva a la reflexión porque desdibujar el límite no hace que no lo crucemos ¿no? o sea digo a ver conceptualmente yo no estoy de acuerdo con las arquitecturas de Gery o con muchas de las arquitecturas creo que hay cosas de él que son geniales ¿no? pero en general esa lógica excedida ¿no? especialmente en el consumo de los materiales es impresionante ese edificio la tecnología de la piel de vidrio es impresionante porque son unos perfiles de acero rolados ¿no? o sea que van tomando la forma curva y después están las manitos que van agarrando el vidrio que todos van cambiando ¿no? o sea son todos diferentes tamaños es realmente complejísimo y es uno de los edificios más baratos de Gery ¿no? entonces uno dice ¿por qué todo ese exceso? o sea ¿qué necesidad de todo ese exceso? ¿sí? y cómo ese exceso nos seduce ¿no? o sea a mí de hecho me dejó seducido ¿no? y hay un poco lo que lo contrasto esta actitud la contrasto con la actitud de la Catón y Basel digo porque estamos hablando de cosas europeas ¿no? de cosas europeas y cómo ellos construyen a partir de su viaje a África ¿no? y la mirada de las chanclas que mostraste al final de las sándalias que mostraste al final construyen una lógica de hacer arquitectura y la calidad espacial y la calidad de vida es exactamente la misma sin todos los excesos ¿no? entonces un poco la reflexión es sobre el límite que me parece que es lo más complejo ¿no? en muchas de tus imágenes estás de un lado o estás del otro y eso creo que simplifica la mirada me parece que el problema viene cuando cuando estamos en el borde ¿no? o sea cómo nos damos cuenta si nos excedimos o no nos excedimos y la verdad es que ahí se agradecen miradas críticas ¿no? en las que nos hacen entender que digamos que de alguna manera cruzamos el límite ¿no? o sea me interesan esas imágenes que están en el borde ¿no? creo que son mucho más sencillas de digerir o de entender o de procesarlas que están en el extremo ¿no? o sea qué sé yo eso ¿no? y me parece que nosotros normalmente incluso especialmente en Argentina ¿no? en nuestras ciudades trabajamos más con ese borde que con el extremo porque todavía tenemos mucho territorio nada más que por eso ¿no? o sea lo estamos depredando igual que en otros lugares pero cuando se te agotó llegas al extremo mucho más rápido ¿no? tremenda la cuestión pero bueno Praga es una ciudad que vive en la historia vive dentro de la hecatombe que sufrió entonces es una ciudad que vive en una neblina impresionante en una no realidad ¿cierto? en una no realidad y es muy complejo porque porque es una ciudad nueva es una ciudad reconstruida de las cenizas de las cenizas y entonces de pronto la aparición del edificio que tú mencionas que es como una nota de alegría una nota de música dentro del dentro de ese caos subyacente dentro de esa memoria que habita ahí es muy complejo es muy complejo yo no sé si Gery lo hizo adrede no sé pero es un poco llevar la arquitectura al límite ¿no? porque yo creo que un buen edificio de arquitectura vive en el límite habita el límite está en el límite es por cuando toma posición cuando toma su posición y entonces claro es asumir esa posición es la que le confiere el carácter y su identidad ¿no? y su significado propio esto esto es bien interesante esto es bien interesante bien interesante yo digo lo aporto un poco y creo que ahí yo por lo menos porque está atado mal y no quiero que se corra el tiempo lo aporto porque digo me parece que el eje de tu charla estuvo muy enfocado al extremo para llevarnos a reflexionar sobre el centro ¿no? o sea digo ¿qué está pasando en el extremo para que encontremos una manera de ubicarnos que nos aleje de esos extremos y me parece que la complejidad del borde ese del centro que estamos hablando es ¡ay Dios! yo he descubierto ahora que cumplí mis 70 años hace muy poco que soy apocalíptico total fue un poco poca totalmente sí muchísimas gracias un placer escucharte gracias Manuel gracias por tu cariño y por tus apreciaciones vamos bien vamos bien estamos haciendo algo que vale la pena todos todos juntos cada uno pone su granito de arena y eso está muy bien muy bien no sé si hay algo más alguien quiere hacer algún comentario bien en función del tiempo ya estamos en la hora vamos a dar lugar al espacio de minutos técnicos por favor Ricardo ¿cómo? minutos técnicos por favor no te escucho bien no te escucho bien se cortó que con Barina que era Varsovia la ciudad que se había reconstruido no sabía que Praga también estaba Praga tiene una Praga tiene tiene unas partes reconstruidas todo ese por sí claro 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 Varsovia muchísimo por supuesto Varsovia sufrió muchísimo es que es que son muy pocas en realidad las ciudades de Europa muy pocas que se mantuvieron incolumes a la guerra el mismo París fue bombardeado inclusive de poco son pocas son pocas sí Berlín está reconstruido totalmente Dresden Dresden está reconstruido completamente y eso es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención hasta hasta dónde es válido reconstruir a imagen y semejanza ¿no? hasta dónde es válido eso es un poco lo que me sucede con la torre de Pisa que es un edificio que pues que ya cumplió su ciclo de vida ¿cierto? y lo mantienen sostenido en el tiempo lo mantienen sostenido en el tiempo es yo no sé si sería mejor voy a decir una barbaridad si lo dejaran caer y uno viera y los restos ¿no? no sé no sé eso apolaría a una serie de imágenes apocalípticas sí claro es que miren una cosa bien interesante tuve la oportunidad la fantástica oportunidad hace cuarenta y pico de años de visitar el Vaticano y me tocó ver la Sixtina tal cual estaba tal cual estaba la capilla absolutamente oscura llena de grasa arriba no se veía absolutamente nada en un ambiente absolutamente tétrico entre otras cosas porque a la entrada de la capilla había un gran lienzo gigantesco donde había un se veía una imagen de un monje dominico creo que era ahorcado entrando ahí estaba y con el paso del tiempo tuve la oportunidad de ver el proceso de la Sixtina hasta que finalmente en un viaje lo vimos lo vimos absolutamente resplandeciente después de la restauración y eso se sentía muy raro eso se sentía muy extraño muy extraño creo que claro destaparon unas cosas absolutamente maravillosas se ve la obra pero ya no era la obra en realidad era otra cosa era como un renacimiento de eso es bien extraña la sensación bien extraño le sacaron la escala temporal totalmente totalmente y tengo entendido que lo de Varsovia también fue una decisión porque hubo como una especie de referéndum y que la población decidió que se reconstruyera a través del registro fotográfico tal cual era bien acá tenemos con nosotros el arquitecto Leandro Moroni bienvenido Leandro hola buenos días buenos días a todos buenos días perdón que no pude estar en la apertura pero estaba con algunas cosas en la facultad teníamos defensas de proyecto final de carrera hoy ocho y media así que recién me desocupé bien de todos modos quedan grabadas todas incluso están grabadas todas las conferencias desde el año 2020 porque las del 2019 fue la única formada presencial no fueron grabadas y todas las demás están están grabadas y son parte de la biblioteca virtual de la facultad de tecnología de la calle de arquitectura así que puedes acceder a ella sin problema perfecto Omar estás en condiciones de comenzar sí nunca no te estoy estás ahí bueno te damos hay tiempo cierto no sé cuánto te dura la presentación pero sí puede ser que se puedan adelantar la presentación de los alumnos también bien gracias gracias gracias